Yo soy un voz profesional de la Ciudad de México. Como integrantes de esta terna, Julio César Martínez Aguilar, que está aquí con nosotros también. Luis Neri Hernández y Emanuel Navarrete Martínez, que ya fue ganador de un reconocimiento. Gracias señores, el ganador de la terna para el pelador del año, Julio César Martínez Aguilar. El ganador que está al fondo y viene hacia acá. Muchas felicidades. Julio César Martínez Aguilar. Viene para recoger su premio a pasos banderitos, pero viene firme y seguro. Pásale, Julio César, por favor. Muchas gracias y muchas felicidades. Aquí está el ganador a peleador del año 2017. Muchas felicidades. Gracias. Los compañeros de la ley me dicen que se pare de puntitos porque si no, no va a salir. Si salen, claro que sí. Compuesta por Silvia Torres Ramírez, Mariana Juárez Trejo y Anabel Ortiz Morales. Las tres que aspiran el premio. Y la ganadora es Anabel Ortiz Morales. Para recibir su reconocimiento como peleadora del año 2017. Con una amplia sonrisa, para recibir este reconocimiento siempre gratis. Felicidades. Felicidades. Felicidades, Anabel, por gran trabajo en 2017. Aquí está Anabel con su reconocimiento. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Gracias Anabel González, Mauricio Lara Acosta y Joshua Martínez Ramírez. El ganador a la perna preliminarista del año 2017. Mauricio Lara Acosta. Mauricio Lara Acosta. Está ganando el reconocimiento para el año 2017. 2017, felicidades, Mauricio. Muchas felicidades. Aquí está. Preliminarista del año. Y que de verdad deseamos que ya en poco tiempo sea el estelarista del año por su calidad. Felicidades y bienvenido. Felicidades siempre. Y para la foto. Muchas felicidades, Mauricio Lara Acosta. Ganador del reconocimiento preliminarista del año 2017. Felicidades. Muchas, muchas felicidades. Entramos ahora, damas y caballeros. A la perna. Manejador del año. Mánager del año. En cuanto deje de imprimir mis compañeros. Ya está. Todo listo. Ahí está. Las placas. No son placas, pero bueno. Aquí está. Insisto. Manejador del año. Lanterna compuesta por Miguel Ángel Barro. Roberto Vila Soto. Y Tony Flores Rivero. El cual le manda un abrazo con mucho cariño. Tony Flores, por ahí está. Damas y caballeros. El ganador. Andoramiento manejador del año 2017. Rubén Lira Acosta. Rubén. Muchas felicidades, Rubén. Por cierto, el próximo sábado. En Cancún, Quintana Roo. Tiene un compromiso con uno de sus pupilos. Marcos Villasana Junior. Van a enfrentar a un duro José Félix allá en Cancún, Quintana Roo. Y Rubén subirá a la esquina con Marcos Villasana Junior. Nos dice que vienen formidables condiciones para este compromiso. Felicidades, Rubén Lira, por este reconocimiento. Gracias. La labor callada, siempre especial, de los manejadores que pocas veces reciben algún reconocimiento, algún aplauso, que realmente lo tienen los boxeadores. Aquí están los que enseñan qué, cómo, cuándo, dónde y por qué del boxeo. Los manejadores, Rubén, muchas felicidades. De verdad. Están solamente para terminar con la versión de los premios 2017. Vamos ahora, reconocimiento especial para el oficial del año 2017. Este reconocimiento se hace para un referente internacional, sin duda alguna, conocidos por todos, de gran cartel, me refiero, todos lo conocemos como Lupe García, pero es, por supuesto, José Guadalupe García González, el oficial del año 2017. Lupe, felicidades. Pásenlo, por favor, caballero. Les pregunta uno a los señores referis, que tienen muy grabado, muy presentes sus números, cuántas peleas internacionales, cuáles han sido las más importantes. En fin, ya lo hemos hecho como un ejercicio y de verdad que funciona muy bien para el oficial del año 2017, José Guadalupe García González, Lupe García, como le conocemos cuando está arriba de un cuadrilátero. Felicidades y un aplauso fuerte para el Lupe. Nuevamente felicidades. El 2017, vamos a ponerlo en plural, comisionados del año 2017, van a ser para todos sus queridos personajes. Para Miguel Ángel de Casque Velázquez, Rodolfo Rosales Salinas, de la Comisión de Vox de la Ciudad de México. Rodolfo, no lo he visto, pero de todos modos, muchas felicidades por estos reconocimientos. Muchas gracias. Aquí se le entregan. Bueno, insisto, Rodolfo, no lo he visto, debe estar en alguna función, pero para él será también llevado por el inalte de este reconocimiento de la gente cercana a Silo Amici, el presidente de la Comisión de Vox de la Ciudad de Conferenciales, por ese trabajo también callado, pero siempre eficaz, eficiente de la Comisión de Vox de la Ciudad de México. ¡Felicidades, Miguel! Ahí está el reconocimiento para todos y cada uno de ustedes. Y esperando que este año sea mejor, que tendremos más actividad, esperamos. Que son todos los promotores que se muevan, que trabajen, porque hay mucho material. Así que nosotros estamos en la mejor disposición siempre de apoyarlo, cumpliendo con todas las reglas. Muchas gracias a todos y damos por terminada esta sesión. Gracias. 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 Gracias.